Víctor Chernovsky es periodista de Putin. Víctor, primeramente el presidente Vladimir Putin siempre ha advertido que inúmeras veces que la OTAN es un peligro para Rusia y que una guerra podría ocurrir si continuara a hacer estas amenazas contra Rusia. ¿En qué constituye esa amenaza de OTAN a Rusia que siempre dijo Vladimir Putin? Sí, bueno, pregunto porque primero tu pregunta ya deja claro que justamente fue un conflicto evitable, porque Rusia advertía, y no solamente advertía, digamos, en los últimos años, sino que resulta que advertía 30 años, 30 años desde la desaparición de la Unión Soviética cuando entonces se dio la promesa justamente al entonces líder soviético Gorbachev que la OTAN no va a expandirse más allá de la Alemania reunificada. Entonces dijeron que sí, hay documentos bien concretos donde a Rusia sí que le prometieron que la OTAN no va a expandirse. Pero resulta que esta palabra nadie la cumplió, sino que la OTAN siguió su expansión y hubo cinco olas de expansión, a punto tal de que ya empezó prácticamente a tocar las puertas rusas la Alianza Atlántica. Y eso a pesar de protestas de Rusia de prácticamente tres décadas. Tres décadas Rusia decía que nos molesta el acercamiento de la OTAN, porque se están acercando nuestras fronteras, mientras que, por ejemplo, la amenaza que ustedes decían durante la Guerra Fría ya no existe por parte de Rusia. Pero bien, en cualquier caso, esos argumentos de Rusia nadie los tomaba en cuenta y siguió su expansión la OTAN a punto tal de que ya empezó a representar un peligro real a Rusia. ¿En qué radica el peligro? Hay muchos factores por qué resulta peligrosa la Alianza. Una Alianza que no deja de repetir que es defensiva. Es defensiva, no representa ninguna amenaza para Rusia, le dicen a Rusia. Pero resulta que desde Rusia sí que lo vemos, lo denuncia nuestro presidente, los ciudadanos de pie también lo ven claramente, que esta Alianza resulta que poco tiene que ver con fines defensivos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido testigos de cómo destruyeron a una serie de países. Yugoslavia, luego siguió Irak, luego siguió Libia, Siria, entonces y además fueron agresiones. Y además hay que decir que fueron unas agresiones que ni siquiera contaron con permiso y con luz verde de organismos internacionales, como por ejemplo la ONU. Y además bajo pretextos falsos que realizaron esos ataques, como por ejemplo fue el caso de Irak, donde dijeron en la ONU, incluso el representante norteamericano, diciendo que tienen armas de destrucción masiva. Luego resultó que es una mentira. Así que obviamente que a nosotros en Rusia nos preocupa esa alianza, entre comillas, defensiva, que se estaba acercando. Pero además como resulta que no cumplieron su palabra, Rusia durante estos años insistía en que ok, si ustedes dicen que no firmamos nada, que fueron palabras, las palabras simulan entonces sus criterios no valen nada. Porque justamente a Rusia le dijeron, pero fueron palabras, ¿dónde están los documentos? Ok, la palabra entonces no van a cumplir, para ellos dar la palabra no significa nada. Ok. Entonces Rusia dijo, vamos a firmar un documento. Ese también es otro conflicto, porque rechazaron en todo momento firmar un documento con Rusia que garantice la seguridad de Rusia. Y justamente ya el último punto en toda esa larga historia, ¿no? Fue el diciembre del año pasado, diciembre del año 2021, cuando Rusia formuló concretamente, ¿no? Prácticamente presentó un borrador de una nueva, un borrador de un acuerdo, ¿no? Sobre una nueva arquitectura de seguridad en Europa, ¿no? Entonces lo presentó y lo mandó ese borrador, entonces a la OTAN y a Estados Unidos, diciendo que vamos a firmar ese documento, porque si no, ya no vamos a poder, digamos, estar de brazos cruzados ante la expansión de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que se dijo a Rusia? Entonces prácticamente se burló este planteamiento de Rusia, porque el secretario actual general de la OTAN, el señor Stoltenberg, lo que dijo en febrero ya de este año, en la conferencia de seguridad de Múnich, porque menciona este personaje, porque primero su cargo, ¿no? Además, lo que él dijo es lo más ilustrativo, es el mejor resumen de todo lo que se decía a Rusia durante estos años, ¿no? Porque dijo que, entonces, si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Y ya para poner punto, porque realmente es un tema muy amplio, ¿no? Pero lo esencial. Porque había un peligro absolutamente real del ingreso de la OTAN en Ucrania. ¿En qué sentido? Porque en 2019, lo siento, en 2019, su presidente Zelensky, él adoptó una nueva estrategia militar de Ucrania, donde se compromete justamente a Ucrania ingresar en la OTAN. Es decir, eso hay en la estrategia militar de Ucrania. ¿Y qué significa eso para Rusia? Ya también lo explicaban nuestras autoridades muy claramente. Entonces, una Ucrania en la OTAN, y si estaban allí, por ejemplo, misiles, y si son, por ejemplo, misiles hipersónicos. Entonces, cinco minutos, y nosotros nos encontramos ahora mismo en Moscú, y entonces esos misiles ya impactan directamente contra la capital. Así que, bien, un poquito hablando sobre las preocupaciones de Rusia con respecto a la OTAN, son estas. Algunos de los argumentos de la OTAN es que esos países eligen ingresar a la OTAN, y también que esos países vienen a Rusia como una ameaza a ellos. ¿Qué piensas? No, sí, eso también es un muy interesante argumento, sí, yo también lo escuchaba, y realmente está destinado ese argumento de que cualquier país pueda ingresar a la OTAN, y digamos, cualquier país tiene la libertad, y qué tiene que ver Rusia, es decir, por qué, por ejemplo, Rusia puede, qué tiene que ver Rusia con el deseo de Ucrania de ingresar a la OTAN. O sea, Ucrania es un estado soberano, y sí que puede ingresar, entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de Rusia? Rusia no tiene, digamos, ningún derecho a intervenir. Pero resulta que Rusia sí que tiene derecho a intervenir, y no solamente porque eso le preocupa, digamos, por razones que yo acabo de explicar, sino que porque los propios documentos, los propios acuerdos existentes, también prohíben a Ucrania así decidir libremente sus alianzas militares. Por ejemplo, nosotros, Rusia, Ucrania, incluso Estados Unidos, todo ese enorme, digamos, espacio europeo, todos los países forman parte de un organismo que se llama Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y entre los acuerdos que rigen el funcionamiento de ese organismo se encuentra un, digamos, documento cuyo resumen es el del principio de seguridad indivisible. Es decir, ningún estado miembro de ese enorme organismo puede emprender pasos en materia de defensa que cualquier otro miembro de este organismo pueda considerar como una amenaza. Rusia dice que una Ucrania en la OTAN sí que es amenaza para nosotros. Yo justamente acabo de explicar. Así que ese argumento tampoco tiene, digamos, ningún sustento. Rusia no solamente tiene razón desde el punto de vista objetivo, lo de misiles que pueden impactar contra nosotros, sino que resulta que ese acercamiento de la OTAN ha violado todos estos acuerdos en principios. Entonces, eso es lo que ocurre. Mismo con Ucrania no ingresando todavía en la OTAN, hay militares de la OTAN en Ucrania, hay militares de los Estados Unidos entrenando a los militares ucranianos e incluso ayudando al batallón Nassau y otros grupos nacionalistas. ¿Tienes más información acerca de esta cooperación de los occidentes con los nazis ucranianos? Sí, mira, realmente también es otra buena pregunta porque justamente acabamos de desmentir digamos dos argumentos. Primero que lo de una Ucrania en la OTAN que eso no viola nada, sí que viola. Yo acabo, por ejemplo, de mencionar un aspecto, ¿no? Y segundo, decían algunos y ahora siguen diciendo, pero en cualquier caso, ¿por qué Rusia intervino mientras que Ucrania no era miembro de la OTAN? Es decir, que si ustedes quisieran intervenir, que primero entonces esperar o luego intervenir. Pero en realidad es interesante porque de hecho, no formalmente, pero de hecho, de facto, Ucrania sí se convirtió en un país miembro de la OTAN durante estos años. ¿Cuáles son las pruebas, no? Esas pruebas las presentó la propia parte rusa. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, durante estos años después del golpe de Estado en Ucrania, en el año 2014, entonces, algunos hechos. Estados Unidos, por ejemplo, modernizó una serie de aeropuertos en suelo ucraniano, modernizó una serie de aeropuertos justamente para el siguiente fin, para facilitar el traslado rápido de tropas y contingentes de la OTAN en territorio ucraniano. Es decir, ya se estaban preparando para guerra. Otra cosa, construyeron en la ciudad ucraniana de Uchako, ahora mismo esa ciudad aparece también en las noticias, los norteamericanos, los estadounidenses. También es interesante porque es una ciudad antigua, digamos, del imperio ruso y es una de las ciudades emblemáticas dentro de lo que es la historia rusa. Entonces, ahí los estadounidenses, para que se entienda lo que se siente en Rusia, construyeron su centro naval, su centro base militar de operaciones navales. ¿Qué es lo que permite esta base? Permite coordinar justamente la actuación de buques de la OTAN en el Mar Negro. Y además coordinar los ataques militares contra las infraestructuras rusas en el Mar Negro y contra la flota rusa del Mar Negro. Y otro aspecto interesante, porque esta base los norteamericanos sí que la construyeron en Uchako, pero también tenían los mismos planes, y tal y como presentó los documentos la parte rusa, para construir la misma base en la península de Crimea. ¿Qué significa eso? Es decir, expulsar a Rusia desde la península de Crimea, donde Rusia ya se encuentra desde varios siglos, porque la Crimea fue, digamos, la parte del imperio ruso. Y ahí justamente se creó la flota rusa del Mar Negro en Crimea y permanece ya durante siglos. ¿Qué es lo que ocurre? Imponen un gobierno golpista, títere. Este gobierno, hay que decirlo, en el año 2014 del ucraniano, desde el primer momento empieza a promover justamente la expulsión de la flota rusa, de la base naval rusa de Crimea. Y ahí los norteamericanos tenían planes para instalar su base militar naval, la misma que construyeron Ucrania, para que se entienda. Es decir, además que hay que entender la importancia estratégica de Crimea y la presencia de Rusia ahí en esta zona. Entonces, para la seguridad de Rusia, ¿qué también eso significa? Entonces, yo porque lo estaba mencionando para explicar que, de hecho, Ucrania se convirtió en estado miembro de la OTAN y como si fuera poco, yo pongo punto. Porque además los centros de mando del ejército ucraniano fueron integrados en los centros de mando del ejército de la OTAN. ¿Qué significa? Que puede ya dirigirse, y de hecho eso ocurre ya, el ejército ucraniano desde el exterior, desde justamente países de la OTAN. Es lo que hicieron. Ya convirtieron este país en país miembro de la OTAN, aunque no oficialmente así diríamos. Entonces, eso es lo que ocurre y también es un argumento entonces resulta que es falso. Lo de que Ucrania no tiene nada que ver, Rusia no tiene... Sí que tiene que ver, sí que ocurre. Además, hasta el último momento, repite Rusia, que si no, que tenemos que actuar, porque se trata de la seguridad nacional. Pero bien, señor Stoltenberg, repito, si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. ¿Por qué menciono a este señor? Ya pongo punto, ¿no? Porque ahora mismo con Putin malo, rusos malos y todo. Y siempre me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de este señor? ¿Dónde está la responsabilidad de una persona, de una persona que ocupa este cargo, quien se permitió pronunciar esto? Pero bien, él pronunció eso y pocos días después, entonces, Rusia interviene. Porque le dijeron, no vamos a firmar acuerdo, no nos importa lo que tú dices, tú Rusia eres nada. Dijeron a Rusia. Entonces, eso es lo que ocurre. En tu opinión, ¿por qué OTAN no intervino directamente en este conflicto, en una guerra total contra Rusia y Ucrania? ¿Por qué no lo ha hecho todavía? Primero, hay que decir que aquí, yo creo que la situación es un poco ambiva. Porque, tal como yo decía, que de hecho Ucrania es estado miembro de la OTAN, por mucho que digan que no es así, ¿no? Pero bien, para la gente que quiere ver y ver los hechos, sí que es obvio, ¿no? Y otra cosa, que la OTAN, por mucho que diga que no tenga nada que ver con ese conflicto, pero bien, su participación ya es un hecho también. Entonces, ¿quién está suministrando armas en unas cantidades sin precedentes al régimen de Kiev, no? Entonces, además, no solamente están suministrando armas al régimen de Kiev en cantidades sin precedentes y otra cosa, ya no voy a mencionarlo, que todo eso, entonces, significa un endeudamiento también, quizás, sin precedentes para las, para numerosas generaciones de ucranianos. En ese sentido, también es interesante mencionar el caso de la Unión Soviética, porque tal como ustedes están al tanto, bien al tanto, ¿no? Que la Unión Soviética, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, también recibía suministros por parte de los norteamericanos, el mismo programa Lend-Lease existió. Pero, ¿por qué es interesante, no? Porque Rusia cumplió sus obligaciones para cubrir esa deuda, para pagar esa deuda. El último pago para pagar esta deuda se hizo, si no me equivoco, fue en el año 2016. ¿Cuándo fue, cuando terminó la guerra, la Gran Guerra Patria? En 1945. Rusia, para terminar con esa deuda, pasaron más de 50 años. Y ahora Ucrania recibe unos, digamos, unos envíos cuyo monto es tan enorme, que solamente queda, esa pregunta queda en el aire, ¿cuántas generaciones de ucranianos tendrán que pagar esa ayuda, entre comillas, que realmente no tiene nada que ver con la ayuda? Así que, bien, tú me estabas preguntando por qué la OTAN no interviene así directamente. Primero, de hecho, ya está participando en este conflicto. Otra cosa que no interviene por ahora, yo espero que esto no ocurra, que, no sé, la razón prevalezca, ¿no? Pero, bien, no interviene porque Rusia no es Libia, no es Siria, no es Yugoslavia, porque Rusia puede defenderse. Felizmente, gracias, digamos, a nuestros antepasados que, digamos, crearon todo para que nuestro país no pueda ser ningunado así de fácil como lo hicieron, por ejemplo, con Libia, que ya no existe, por ejemplo, ¿no? Así que eso es lo que ocurre. Y, ¿cuál es la relación de fuerzas militares entre Rusia y la OTAN en comparación? Misiles, armas nucleares, ¿es equilibrado? ¿Tiene informaciones sobre eso? Pero, realmente, aquí cada parte tiene sus secretos, por ejemplo, nosotros acá ni siquiera en Rusia estamos demasiado al tanto donde están, por ejemplo, instalados arsenales rusos en ese sentido, por un lado. Por otro lado, sí que, por ejemplo, si comparar eso, yo ahora puedo solamente citar, digamos, los analistas expertos en este tema, ¿no? Que, por un lado, puede pensarse, ¿no? Que la OTAN, bien, hay muchos países, tienen, digamos, una enorme economía, tienen muchas armas y todo eso. Primero, lo que yo quiero que quede claro, que nunca hay que despreciar a su enemigo, sea la OTAN, sea Ucrania. Nunca hay que despreciarlo, siempre hay que entender que están armados, que sí que pueden, digamos, responder, ¿no? Entonces, la OTAN sí es fuerte. Yo no voy a negarlo del todo. Es una alianza muy peligrosa, es una alianza muy potente. Otra cosa que Rusia tiene con qué responder. Pero es interesante que según algunos analistas, bien, no es que según algunos analistas, sino según informaciones objetivas, claramente, que, por ejemplo, una OTAN contra una Rusia contra OTAN, una OTAN contra Rusia, es, digamos, una situación de, una situación de fuerzas, así de ejemplo. Pero, por ejemplo, Rusia y China, y Rusia y China en este conflicto, obviamente, está al lado de Rusia, porque también la supervivencia de China depende, es muy importante para China tener alianza con Rusia, porque sin Rusia, China también, prácticamente, va a estar arrasada, ¿no? Por los mismos que ahora mismo están creando eso en Ucrania. Entonces, ¿por qué es interesante? Rusia y China, por ejemplo, que sí son aliados, en caso de que ocurra algo. Eso ya es más fuerte, objetivamente, en todo, en armas que la OTAN. Así que la pregunta, en ese momento, es quién ahora mismo se encuentra en una situación desventajosa y quién debería ver sentarse a firmar un documento, y espero que esto ocurra. ¿Y el ciudadano común de Rusia mira a OTAN como un verdadero peligro? Yo creo que, obviamente, que en cualquier sociedad, digamos, hay diferentes opiniones, pero si hablar sobre la opinión mayoritaria, por ejemplo, cómo podemos juzgar, digamos, sobre qué es lo que opina el pueblo ruso. Por ejemplo, podemos ver las estadísticas sobre cuál es el apoyo de nuestras autoridades en estos momentos, que es de unos 80%, ¿no? Además, realmente, en Rusia sí que para nosotros es obvio el peligro de la OTAN. ¿Por qué? Porque nuestros medios justamente nos mostraron qué es lo que estaba haciendo la OTAN y cuáles son las consecuencias de, digamos, sus operaciones de democratización de países y de paz, ¿no? A diferencia de los medios occidentales que nunca lo mostraban a su ciudadanía, que es lo que en realidad hicieron en esos países donde ahí decían que hicieron algo bueno, ¿no? Así que bien, nosotros no tenemos ninguna solución sobre qué es eso, sobre qué es esa alianza. Y no nos entusiasma. Pero no solamente a Rusia no le entusiasma la alianza. Yo, por ejemplo, acabo de mencionar a China. ¿Y cuál es la opinión de China con respecto a la OTAN? China tampoco tiene, así diríamos, muy diplomáticamente ningún entusiasmo con respecto a la OTAN. Además que la OTAN también ahora mismo está haciendo algunas actividades ahí en la zona que afecta ya la seguridad china. Así que resulta que en este mundo, excepto, yo creo que unas personas, primero, engañadas, unas personas muy cínicas, entonces las demás están muy alentando sobre qué es la OTAN. Y realmente es interesante porque, por ejemplo, yo también tengo mis redes sociales y todo eso. Yo ahí justamente subí una serie de declaraciones de los representantes occidentales diciendo que la OTAN es una alianza defensiva cuyo único objetivo es promover la democracia. Por ejemplo, es lo que ellos dicen. Y la reacción de la gente que me sigue en las redes sociales, ahí la gente está en risas. Es un absurdo, realmente. Así que bien es lo que ocurre, ¿no? ¿Tienes algo más? ¿Habla? ¿Crees, si tengo una pregunta, crees que es más peligroso que la participación de Ucrania en OTAN extraoficial? ¿Que sea más peligroso que si formalmente estuviera integrada en la OTAN? Eso justamente también fue una de las razones, es una buena pregunta, una de las razones también para la intervención de Rusia porque el presidente ruso justamente argumentaba que si, por ejemplo, Ucrania ingresa en la OTAN y la cuestión de Crimea para Rusia obviamente está cerrada. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces Ucrania como insiste en que Crimea es parte de su territorio y obviamente Ucrania ya va a empezar, de hecho ya empezó su ofensiva en febrero de este año, primero contra Donbass, pero además tenían planes mucho más lejanos, tal como también demuestran los documentos ya demostrados claramente por la parte rusa. Entonces tenían planes primero de recuperar a Donbass, luego de recuperar a Crimea. ¿Qué significa eso? Justamente no lo digo yo, lo dice nuestro presidente. Entonces, ¿qué es lo que eso significaba para Rusia? Entonces, Ucrania en la OTAN, entonces emprende una ofensiva contra Crimea, Rusia obviamente interviene, entonces Rusia tiene conflicto con un país miembro de la OTAN. ¿Qué significa Rusia tiene conflicto con todo ese enorme, digamos, monstruo que es la OTAN? Así que, bien, ¿es lo que ocurre? Sí, así que justamente es interesante porque nuestro presidente a la hora de argumentar ante la ciudadanía rusa el porqué. Él justamente dijo que nosotros no podemos esperar, como por ejemplo el error que se cometió cuando la Alemania nazi invadió la URSS, porque la Unión Soviética en aquel entonces resulta que, digamos, no tomó lo suficientemente serio el asunto. Entonces Putin dijo, esto realmente representó un duro golpe justamente a la Unión Soviética en los primeros meses de la guerra. Entonces Putin dijo que, bien, no vamos a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque aprendimos errores históricos. Eso es lo que entonces ocurre.